Hola a todos, aquí Zetadolof. Hoy les vengo a hacer un video especulativo sobre lo que podría pasar en el futuro del Arrowverso. Comencemos. Bueno, con lo que se ha estado viendo actualmente en las series Flash, Arrow y Supergirl, considerando que Legends of Tomorrow sigue en pausa hasta abril. Me he puesto a pensar que sucederá después de la finalización de Arrow, ya que el mismo actor Stephen Amell que interpreta a Oliver Queen, confirmó su retiro de la serie después de confirmar solo 10 capítulos para la temporada 8. Ya desde el Swirls y los Flash Forwards, tantos como yo hemos estado con algo que ya es evidente, de que Oliver Queen morirá en la crisis en tierras infinitas. En otros mundos, Superman confirmó que según el libro, Flash y Supergirl iban a morir si trataban de detener la rotación de la Tierra. Pero vimos que eso no pasó luego de que Oliver habló con el Monitor, y este le dijo a Oliver que un cambio requiere otro, para así mantener el balance del universo. A Oliver ya se le podía ver una expresión algo triste al estar, pensando en cómo no permitir la muerte de sus veloces amigos, y mientras Barry corría y cara volaba, estos se estaban quemando. Pero luego de que Oliver lanzó una flecha especial al libro del destino, este se destruyó y salvó las vidas de Flash y Supergirl. Unos especularon que esa era una flecha de Kriptonita, como la que Oliver usó contra Overgirl en crisis en Tierra X. Bueno, aparte que esos dos acontecimientos igual, no tienen mucha explicación más que solo presentarse en aquellos crossovers, sobre cómo Oliver obtuvo el material de Kriptonita, o este pudo moverse antes que Superman cuando la Tierra dejó de rotar. Como se respecta en los cómics, esta crisis destruye muchas tierras y busca juntar tantos héroes y villanos para combatir al Anti-Monitor, quien es todavía más poderoso que el Monitor, y el Anti-Monitor es alguien que trae mucha antimateria. En Elseworlds no tuvimos presentes a las leyendas, pero en este crossover sí o sí deben estar. También estaría bueno si explican también qué sucedió con el Flash de Tierra 90, o cuando se mostró el cadáver de flecha verde de Smallville. Hay otras series buenas de DC como Black Lightning o Gotham, pero duro de que las vayan a incluir, además de que ya tenemos en camino la serie Bad Woman, la cual fue introducida en el crossover Ace World. Como tratando de encajar los acontecimientos del Arrow Verso al cómic de crisis en tierras infinitas, hay alguien que presencia la destrucción de muchas tierras, el cual se puede juzgar como el enmascarado de Arkham que se vio al final de la parte 3 del crossover. También se sabe que ahí Supergirl y Flash mueren combatiendo al Anti-Monitor, lo cual se vio referenciado en Elseworlds, pero sabemos que ahora la cosa cambiará al ser Oliver quien tome sus lugares. En el episodio 16 de Arrow, se enfocaron en todo el futuro y la infancia de Mia Smoke, donde Oliver solo estuvo presente cuando ella nació, pero cuando creció, no se lo volvió a ver, y Nisah Argul se encarga de entrenar a Mia. La crisis se pudo adelantar debido a los planes de Yobarton, quien ha estado guiando a Nora West, la hija del futuro de Barbie Iris, para hacer tales cambios y así tal vez, este poder liberarse de la prisión que lo retiene en 2049. Cabe aclarar que este Yobart, es el mismo que Flash dejó escapar en crisis en Tierra X, pero de alguna forma en el futuro logró ser capturado, cosa que tal vez descubramos en el capítulo Godspeed. Algo que podría pasar después de esta crisis, es posible que solo quede una tierra, y tal vez las historias de algunos se reescriba como en el cómic pasó con el Superman viejo, el cual no tenía a una Lois Lane ni un Krypton. Sherlock Wells viene de Tierra 221, así que hasta esa tierra podemos contar, aunque antes nos hayan contado que habían 53 tierras, lo que solo era conocimiento de Harry Wells de Tierra 2. En este caso es posible que Supergirl, Superman y algunos otros de Tierra 38, se terminen quedando en Tierra 1, ya que la serie de Supergirl es muy importante, y hasta ahora no se ha confirmado la finalización de esta. Aunque claro que tampoco se puede saber a ciencia cierta, pero los Flash Forwards de Arrow deberían explicar algo pronto, ya que son lo único que describe como será el verdadero futuro, ya que en Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow, solo han viajado y hablado de potenciales futuros, y no futuros que se van a quedar así. Deberían al menos hablar de si Barley no desapareció en la crisis, sobre sus hijos, o el hijo de Superman y Lois Lane, considerando de que estos se queden en Tierra 1. Antes del crossover de la crisis, en Flash deberían revelar algunos misterios, sobre el por qué Yobar después de morir dos veces, ha seguido regresando a la vida, ya que en la primera temporada murió porque se sacrificó Edithorum, su ancestro. Para después del Flashpoint, este murió contra Black Flash, y no obstante, este volvió con la apariencia de Harrison Wells en Crisis en Tierra X, y no solo eso. Cuando Barley y Nora viajaron al pasado, para recolectar los materiales para mantener lejos la daga de Cicada, Yobar Town cuando vio a Nora, pensó en otras tres velocistas como Jessie Chambers, la cual ya conocemos porque es Jessie Quid de Tierra 2, mencionó a Libby Lawrence, y Danica Williams, las cuales deberíamos ver en la temporada 5. Además, Savitar existió después del Flashpoint, y este Yobar sabía quién era Savitar, y que su identidad era un remanente de Barry Allen. Bueno, también en la temporada 2 de las leyendas, le mencionó a Ray Palmer que recordaba cuando trabajaba con Cisco y Catelyn, lo cual es otra cosa sin explicación. Simplemente paradojas, pero que necesitan aclararse de una vez, ya que la historia de Savitar nunca fue tan exacta. Regresando al tema de Arrow, la temporada 7 está realmente buena, hay mucho misterio, y aún hay cosas que se van a aclarar, como la existencia de Connor Hawk, el hijo de Ben Turner, y que será dado en adopción a John Deagle, porque tal vez Turner no saldrá de prisión, o pueda ser asesinado. O lo que podría pasar con Dante, Emiko Quinn, o Laurel Lance, la cual fue expuesta en el último episodio, que vi, pero sin subtítulos, y a ella le podría pasar algo al tampoco presentarse, ni hablarse de ella en los Flashforwards. Bueno, no fui todo ordenado, pero quería dar mi punto de vista, de lo que podría llegar a suceder con aquellas series que adoro bastante. Hasta la próxima.